¿Cómo prepararse frente a un consumidor tan exigente e informado? ¿Qué deben tener en consideración las empresas? ¿Por dónde empezar? Lo sé, es mucho en qué pensar. Deloitte en su informe 2021 de Tendencias Globales de Marketing encuestó a más de 2.000 consumidores y 405 ejecutivos para comprender los cambios del mercado. En este video te compartiremos los resultados. Propósito Las organizaciones deben tener claro por qué existen y cuál es su rol en la sociedad. Cuando la respuesta de una organización frente a la crisis está impulsada por el propósito de conectar la empresa con la sociedad a largo plazo, hay una alineación entre su identidad de marca y el compromiso de todas las partes interesadas. 79% de los encuestados recordaron instancias de marcas respondiendo positivamente a la COVID-19, protegiendo a sus empleados y ayudando a los consumidores. En este sentido, es necesario que las organizaciones realicen acciones solidarias que permitan mejorar la comunicación y asegurar el bienestar. Agilidad Las organizaciones necesitan acelerar los esfuerzos de marketing ágil en el espacio digital. Se necesitan administrar y darle sentido al gran volumen de datos de los clientes en canales como redes sociales, comercio electrónico o CRM y tomar decisiones rápidas y efectivas, entender cómo cambia el mercado, anticipar lo que viene después de analizar las discusiones a través de estos canales y estar listos para reaccionar rápido. Experiencia humana Las personas valoran mucho más cuando una marca se muestra humana, con aciertos y errores. Al incorporar cada día más tecnología, muchas organizaciones no están prestando atención a la importancia de resaltar la experiencia humana. Por eso, los marketing managers deben priorizar los valores de la organización y entender cuáles son las motivaciones y valores de las personas a quienes les venden. Confiar En estos tiempos sin certidumbre, la confianza se pierde aún más rápido que antes. Las compañías tienen que asegurarse de cumplir sus promesas. El 66% de los encuestados pudo recordar cuando las marcas actuaron en interés propio, como aumentar los precios de artículos esenciales. Más de uno de cada cuatro encuestados estuvo totalmente de acuerdo en que tales acciones los impulsaron a alejarse de la marca en cuestión. Una marca puede tener muchas intenciones, sin embargo, debe ser consciente de la capacidad que tiene para llevar a cabo estas iniciativas. Participación ¿Cómo involucrarte más con tu cliente? Haciéndolo parte del proceso. Liloide menciona que primero se debe averiguar dónde existe la participación dentro de la marca. ¿Están en foros comunitarios? ¿En blogs de la industria? ¿O está en un punto en el que las personas están listas para desarrollar sus propios videos tutoriales sobre los productos? Puede haber varios niveles de entrada para que los clientes empiecen a participar. Cuando se hace correctamente, los especialistas en marketing tienen más oportunidades que nunca para invitar a sus clientes a participar y dar vida a sus productos y servicios. Fusión Distintas empresas cambiaron el giro de su negocio por la pandemia, y esto los motivó a ingresar a nuevas industrias. Por ejemplo, algunas tiendas por departamento como la empresa chilena Ripley, incluyeron en su catálogo alimentos y bebidas, productos de limpieza y se alinearon con otras cadenas para llegar a más puntos de entrega y mejorar la experiencia de los clientes. Las personas están más abiertas y dispuestas que nunca a probar nuevas soluciones durante esta época digital en todo el mundo. Esto permite que las empresas se sientan más motivadas de innovar y crear nuevas asociaciones. Talento Una empresa que no permite que sus trabajadores se sigan capacitando no puede crecer. Las personas deben evolucionar al ritmo del mercado para adaptarse a nuevos flujos de trabajo y tecnología. 77% de los Chief Marketing Officers han recurrido a la inteligencia artificial para automatizar el trabajo repetitivo y que sus equipos puedan concentrarse en la estrategia. Por esa razón, es importante que se desarrollen competencias en los colaboradores y que se identifiquen esos gaps de aprendizaje para pegar un programa de capacitación que sea efectivo. En Creana para Empresas brindamos programas de skilling personalizado para ayudar a los líderes a potenciar sus fortalezas y aprender nuevas herramientas. Conoce más y accede a una prueba gratis de 7 días para ti y tu equipo en creana.com slash empresas Si quieres conocer más sobre los resultados de la encuesta de Deloitte, puedes ingresar al enlace que te dejaremos en la cajita de descripción. Asimismo, no olvides de suscribirte para seguir aprendiendo con nosotros.